Nosotros convivimos y hemos criado a cuatro niños aquí donde nos veis y no somos ni del Opus Dei ni de una secta. El otro día justo estuvimos en el... Si me ven viendo por otro lado es que estoy mirando a Limpia que ahora se está pintando así a la boca no. O estás del lado de la madre que está todo el tiempo ahí o sos una zorra inmunda. Que os va a salir un facha pero como lo ha jugado un pino. Estas educaciones modernas recurro a la violencia de algún tipo. Oye una pregunta chicas a vosotras. ¿No se os ha olvidado alguna vez ir a buscar a vuestra hija para guardería? Que luego aprendan a volver porque es importante su autonomía. La tarea apunta a eso. ¿Qué haces Vanessa? Estoy leyendo el libro. Y acordaros de nuestro mantra. Aunque no lo parezca, criar a un hijo es algo natural y no un máster en sí. No se os ha olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!